Continúa abierta la convocatoria de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán para reclutar a quienes aspiren a formar parte de las filas de la Policía Municipal. El titular de la Corporación Preventiva, Joel Ernesto Soto, informó que en lo que va del año se han acercado alrededor de 200 interesados que están en proceso para determinar si son aptos para integrarse a la Secretaría. En cuanto a las policías, está abierta la convocatoria, ahorita llevamos 198 policías reclutado lo que va del año y esto va para adelante, lleva una buena aceptación y sigue llegando jóvenes precisamente a intentar darse de alta en la policía. Señaló que hay personal en la Academia de Policía en plena formación y aunque no reveló el número de elementos que podrían integrarse a la Corporación Policiaca, aseguró que se sigue trabajando para reforzar los operativos en el municipio. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, para las Noticias TVP, Eunice Redondo. Gracias. 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 Gracias.